hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a este canal estamos en la serie de Bill McCry y en esta ocasión únicamente quería enseñaros también a las personas que sean como yo que no sepan un poco de la historia de Bill McCry no he visto el vídeo solamente porque abajo pone veo un vídeo explicativo de la historia de Bill McCry por intuición e indicaciones pues creo que se trata de un vídeo que explicaría un poco la serie hasta este punto entonces quería verlo juntos y sorprendernos de la historia vamos allá long ago un único demonio se enfrentó al emperador del inframundo para salvar la humanidad y logró vencerlo sellándolo adentro aquel demonio era el caballero oscuro esparda ostras vale su leyenda corrió de boca en boca y la humanidad veneró a aquel caballero oscuro legendario sin embargo con el paso de los años sus hazañas y existencia de los demonios fueron quedando en el olvido 2000 años después el sello de inframundo se debilitó el emperador demoníaco mundus envió secuaces tras la mujer los gemelos de espalda para vengarse la esposa humana de espalda eva no pudo hacer nada contra el demonio y murió uno de sus hijos espalda virgil desapareció el único superviviente fue dante el hermano gemelo de virgil décadas después durante dante volvió a encontrarse con su hermano desaparecido virgil virgil había sobrevivido gracias al arma de su padre la espada demoníaca llamato y ansiaba hacerse aún más poderoso desatando el poder de espalda arkham un hombre decidido a hacerse con el poder de los demonios sabía que liberar el poder de espalda debitaría al mundo para conseguir su malvado objetivo arkham manipuló a virgil desde las sombras pese a sus sentimientos enfrentados hacia su hermano perdido dante decidió pararle los pies a virgil y a arkham durante su aventura dante conoció a la caza demonios lady su sede venganza contra el camale se asignó en su madre y le afirmó aún más la resolución de dante tras descubrir que arkham era el verdadero enemigo dante y virgil a unaron fuerzas para acabar con el sabio loco sin embargo esta alianza fue muy efímera ya que ambos no pudieron superar sus diferencias la batalla entre los hermanos fue encarnizada pero virgil fue derrotado al final rechazado a la ayuda de dante se precipitó solo al inframundo poco después dante abrió su negocio devil mccry haciéndose pasar por detectives local usó el negocio como una tapadera para cazar demonios y reunir tiempo después una misteriosa bella mujer visitó a dante su nombre era trish y tenía un parecido asombroso con la difunta madre de dante trish lo confió lo condujo a la isla malet donde mandos había sido derrotado allí dante enfrentó a su borda de espíritus pero todos cayeron ante el increíble poder del caza demonios unos adversarios resultó ser virgil funcionado con el demonio conocido simplemente como nelo la crueldad de mundus hizo estallar la ira de dante como nunca antes desatando el verdadero poder de su padre esparda logró aprisionar de nuevo a mundus dante volvió después a cazar demonios junto a trish y lady muchos demonios siguieron intentándolo pero ni siquiera los jefes demoníacos con el poder comparable a los de mundus eran enemigos para dante la paz reinaba en el mundo de los humanos en dante 2 ante 4 pero no por mucho tiempo una secta que veneraba espalda conocida como el orden la espalda quería dominar dante sirvió a la base de la orden de la fortuna para asignar a su líder asumo vale va muy rápido furioso por estar aferrada la orden envió al joven caballero sagrado va muy rápido durante su búsqueda de dante nero descubrió las auténticas intenciones de la orden lo que hizo que lo que nadie sabía era que la orden posibilidad llamada a la espada de bergelera resonó como nero y lo resucitó nuevos poderes demoníacos vale por fin pudimos leer una frase esto era una prueba inequívoca de lo que por las venas de nero pasaba tras descubrir los siniestros planes de la orden enero exigió explicaciones por su mentor y también caballeros sin embargo su antiguo maestro había estado confabulado con la orden desde el principio además antes fue resucitado con ayuda de los poderes malignos que era y la amada enero fue raptada y ambos fueron asimilados en un mundo vale ahora caemos en que kerry cuando devil mccry en el segundo y tercer vídeo se encontró con la chica desnuda dijo nero que si lo hubiera visto kerry pues lo mataba vale yo entendía que era el novio de la chica pero en realidad era su novia vale nero logró derrotar a santos y puso fin a la orden maléfica dante percibió que nero tenía misma conexión con poderes de espalda que la sigue con finos espada y amato antes de partir a fortuna ambos se despidieron y continuaron su lucha contra los demonios para defender el mundo los dos descendieron de espalda defendieron el mundo los humanos y durante mucho tiempo hubo paz pero nada dura para siempre y aquí viene devil mccry 5 y una amenaza como como el mundo nunca había visto antes a fecha ahora devil mccry 5 vale lo siento muchísimo porque me esperaba que era un vídeo explicativo pero nada tuve que leer bastante y además iba muy pero que muy rápido bueno pues ya nos enteramos un poco de qué va la historia así por encima y sabemos que de que va un poco este vídeo juego al parecer en la portada vemos a nero a v y faltaría dante o alguien más no lo sé lo vamos a averiguar en un próximo vídeo un abrazo hasta luego